bueno amigos ya seguimos con el vídeo así que vamos a comenzar a abrir esta caja bueno aquí tengo el cuchillo porque se me hace más fácil con este machete así que ya saben los invito a que se suscriban a mi canal a xlv lo humilde dejen sus comentarios ahí ta 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 se abrió la caja miren aquí tenemos es una máquina es una marca solange miren esta me imagino que ha de ser las agujas miren aquí vienen las agujas para los tatuajes lo vamos a enseñar trae la aguja vamos a poner esto para aquí para ir sacando uno por uno los objetos objetos que trae pues estas son las agujas esta caja vienen vacías pero me imagino que ha de ser de algunas piezas que venden que vienen por ahí dice hoy el machín estamos esta pues la caja de donde vienen las las agujas creo que vienen más por aquí y aquí vienen más agujas miren entonces vamos a volverlas a poner en su en su caja y aquí como les estaba diciendo pues esta es la marca solange vamos a seguir con este unboxing viendo a ver que más trae vamos a ver estas vienen en esta cajita pero no se porque las mandan así por fuera pero estas vienen aquí así que estamos vamos a ver volverlas a sacar con estas piezas vamos a abrirla para ver qué es lo que contienen estas piezas que es lo que son vamos a ver yo creo que estas piezas a estas piezas son para para las agujas y hay disculpen si escucha ruido de fondo pero no estoy solo entonces pero no tenía otro tiempo para hacer este unboxing entonces me tocó hacerlo hoy estando la familia por aquí entonces si escuchan algún ruido por ahí pues no les pongan mente y lo que si tienen que ponerle en mente no olvidarse suscribirse a mi canal no vamos a seguir vamos a ver qué más viene por aquí tienen estas cositas aquí que está me imagino que son unas herramientas para desarmar y armar la máquina para tatuar traemos trae tres piezas aquí de diferentes tamaños de diferentes tamaños toda 1 2 3 y las 3 son de diferente diámetro de grosor miren y tenemos la tercera entonces estoy muy contento porque ya tiempo estaba esperando esta máquina y por fin hoy apareció por estos lados vamos a sacar otra vaina aquí estas también son para las agujas para la máquina tenemos aquí un botecito de tinta tenemos aquí un botecito de tinta true blacks verdadero negro una tinta de color negro tenemos aquí viene el lo que es el pedal de la máquina tenemos el pedal de la máquina ahora tenemos su extensión de corriente tenemos este cable que este cable es el que se conecta al motor y a la máquina de tatuar que ya les estaré explicando cómo va esta vaina aquí ya vieron aquí viene el instructivo de cómo usarla miren el instructivo de cómo armar la de cómo armar el lápiz y todo eso para comenzar a hacer su tatuaje trae esta pieza que todavía no sé para qué será pero creo que es como algo como desarmador le voy a poner alguna pieza por ahí ahora vamos a ver qué es esta caja me imagino que aquí tendría que venir aquí tendría que venir el motor supongo yo verdad ya vamos a estar revisando por ahí aquí tenemos otro paquete de tintas trae 3, 6 aquí tenemos 7 tintas miren vamos a venderla por aquí así que si a usted le gusta y quiere incursionar en el mundo del tatuaje pues está una máquina muy muy buena según lo que según lo que leí sobre ella aquí tenemos otras 4 4 tintas más ahora aquí traemos miren ya está la maquinita con la que se hace el tatuaje ya está está aquí ya tiene la punta y todo ya la vamos a conectar tal vez tengo una conexión por aquí vamos a ver creo que por aquí no aquí no tengo conexión por este lado así que después les haré una voy a poner una extensión para hacerle una prueba cómo funciona esta maquinita aquí vienen más puntas afuera miren puntas vienen más tintas sueltas por aquí miren otras dos tintas gracias a producción que aquí ya me pasaron una extensión para probar la máquina ya la vamos a poner a prueba y vamos a ver cómo funciona siguen saliendo más agujas más piezas de estas que estas piezas por lo que veo son las que van a esta son las mismas miren tenemos más agujas vamos a ver qué más viene tiene otra maquinita de estas que según lo que tengo entendido esta máquina este lápiz que está aquí bueno yo le digo lápiz pero en realidad no esta es para hacer sombreados para que usted le ponga sombra a todos sus tatuajes miren aquí tenemos otra tinta viene aquí suelta también trae esto que esto si no tengo ni idea para qué será pero bueno la cosa que venía ahí trae esos guantes también miren vamos a revisar los guantes miren trae un par de guantes para tatuar miren tenemos un guante el segundo guante miren viene completa la máquina ya solo para empezar a trabajar así que si alguno de ustedes ha usado esta máquina alguna vez déjenlo en los comentarios qué les parece esta máquina si les ha salido buena a ustedes si es mala si es buena déjenlo en su comentario estos bolitos todavía no sé para qué son pero igual ahí vamos a investigar cuando leamos el catálogo fondo trae estas otras piezas de plástico estas boquillas que no sé qué serán pero igual como yo digo como viene aquí entonces para algo tiene que servir y yo como conchudo sigo hurgando la caja como que la caja fuera enorme bueno entonces y aquí tenemos otra boquilla entonces bueno ahora vamos a sacar lo más importante que es el motorcito este que está aquí vamos a ver por donde se abre esta vaina porque no quiero acá está lo esperado la máquina de tatuar marcas solo y lo tenemos aquí este es el motorcito de la máquina ya sabe déjenlo en los comentarios si usted ha usado esta máquina qué opina de ella si le ha salido buena si fue un error haberla comprado o si fue algo bueno pues igual déjenos en los comentarios seguimos por aquí ahora vamos a conectarla este es el pedal hay que saber dónde dónde va conectado el pedal el pedal va conectado en el primer agujero del lado derecho tenemos aquí el lado derecho y el lado izquierdo miren aquí va conectado el pedal luego la otra maquinita este cable que tenemos aquí es el que va conectado en el segundo orificio vamos a desarmar esta vaina por aquí aquí y esta pieza con estas dos puntas que están aquí va conectada en este segundo orificio ya saben que con este es para subirle la velocidad a la a la máquina de tatuar a esta a la punta depende de la velocidad con la que usted quiere trabajar entonces aquí usted le regula la velocidad despacio más rápido más rápido y así entonces ahora vamos a sacar este cable que es el cordón y la vamos a instalar miren en esta parte que está aquí se conecta por este lado y ahora vamos a hacer la prueba definitiva miren vamos a conectarlo aquí aquí fue donde eh producción me pasó la extensión entonces ahora miren tenemos aquí y le extendemos miren ahí está funcionando la máquina y lo más importante es saber dónde van conectados estos cables entonces te van a conectar el cable rojo va metida en este agujero que tiene aquí abajo si te se fijan aquí esta parte de metal tiene un ojito entonces ahí va metido el rojo y aquí este lado que este es el polo solo va enganchado aquí en este otro ojito y así bien entonces si usted la quiere ver funcionar la máquina usted le va a dar al botón de subir y bajar a la a la perilla esta que está aquí y luego vamos a presionar el pedal y usted va a escuchar cómo funciona qué le pasa que no quiere funcionar ya ya empieza a hacer el tatuaje bien ahí tenemos la máquina en función gracias a Dios salió buena porque la idea ha ido mala me hubiera tocado cambiarla pero miren así que amigos amigas para mí fue un placer hacerles este unboxing esta demostración de esta máquina de tatuar marca Solange así que espero que vean en los comentarios a ver qué les parece esta máquina qué les pareció el unboxing de qué otra cosa quiere que le hable en el próximo video así que recuerden mi nombre es AXLB el humilde suscríbase denle a la campanita déjenlo en los comentarios comparte este video y nos vemos en el próximo video saludos miente conmigo ¡Gracias!